¿Qué es la educación pública y gratuita? Tienen que ser conscientes que son el resultado, no de su propia individualidad. Si bien hicieron mucho esfuerzo ustedes y sus familias para estar acá y para llegar a esta instancia, pero la sociedad también hace un gran esfuerzo en tener educación pública y gratuita, y es la educación pública y gratuita que espera que la transforme, que nos transforme, que nos haga ser un país desarrollado, que nos haga ser un país inclusivo. El título de grado fue profesora en letras y después licenciada en letras, y después hice una maestría en letras hispánicas. Elegí la Universidad Nacional de Mar del Plata porque para mí siempre fue la elección obvia entrar en una universidad pública, y letras fue por mi amor al lenguaje y a la lectura, básicamente, y la docencia, eso es lo que me llamó en principio antes que la investigación. Fue una sorpresa y una alegría que me den el espacio para hablar y decir lo que creo respecto de mi universidad y respecto de la educación pública. Así que fue una gran alegría. La necesidad de cuidar nuestro sistema educativo público y gratuito y laico, eso es lo principal en este momento para mí, y las humanidades, por supuesto. En este momento estoy dando clases en la Universidad Nacional de Mar del Plata, soy docente regular de esta casa de estudios, y tengo una beca postdoctoral de CONICET. En esta colación de grado recibo el título de licenciada en bibliotecología y documentación en la Universidad de Mar del Plata. La carrera que yo hice fue a distancia, o sea que yo siempre viví en Capital Federal y he viajado para los seminarios para rendir todas las materias, bueno, acá a Mar del Plata, así que me hice, habitué de esta hermosa ciudad. Como empecé a estudiar ya con algunos años y con una familia, el tema de cursar día a día una carrera y además trabajar, era algo que era muy complicado, entonces esta opción que brinda la universidad me sirvió para poder alcanzar mis objetivos, y bueno, también muchas de mis colegas en distintas partes del país, desde Ushuaia hasta el norte, bueno, confluimos en esta universidad y bueno, avanzamos en nuestras profesiones. Mantener en la máxima medida de vuestras posibilidades el honor y las tradiciones de vuestras profesiones. Muy bien, si así no lo hicieres, de la patria o de la mano. Felicitaciones.